...una demanda contra Enel y también contra CGE, obviamente, por los cortes de luz de los últimos días. Vamos a profundizar en este tema con el presidente de Conadecus, Hernán Calderón, a quien vemos en pantalla. Hernán, gracias por estar en hoy en Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hernán, quiero preguntarle, ¿cuál cree usted que es el mejor camino para un usuario afectado para encontrar alguna compensación? Ya sea reposición de equipos o bien una compensación económica. Bueno, lo primero es, nosotros lo que buscamos aquí, no solamente contra Enel, contra CGE también, la demanda colectiva está presentada, fue el día de ayer, está en el 16 Jujado Civil de Santiago, y lo que buscamos es justamente todas las compensaciones que están establecidas en la ley del consumidor, más todas las indemnizaciones que corresponden por los malos ratos, mucha gente que perdió también sus alimentos, por el prolongado corte eléctrico, incluso todavía hay personas con corte, y por lo tanto muchas personas no pudieron ir a trabajar, aquí hay distintos tipos de daños, hay daños físicos, daños psíquicos, hay gente que también se han afectado sus artefactos eléctricos, y en los cuales también las empresas tienen la obligación de responder. Por lo tanto, todos los daños que ha provocado este corte prolongado para algunos, en que en el principio fueron cerca de más de 250.000 usuarios, estamos hablando de más o menos, a lo mejor más de un millón de personas que fueron afectadas porque sufrieron el corte, pero además todavía hay miles de personas que todavía no se les ha repuesto el servicio, y en consecuencia esto es más prolongado de lo que uno esperaba. Este fue una lluvia suave, no es un temporal declarado como en otras oportunidades, y por lo tanto esto también tiene que ver con la calidad de servicio y también la continuidad que tiene la obligación de las empresas de entregar este servicio. Hernán, vamos hablando de perjuicio, daño, elemento por elemento. Me parece, usted me podrá corregir, que de acuerdo a la ley, por el tiempo que estamos sin suministro, ahí se nos tiene que hacer un descuento en la siguiente o en la subsiguiente cuenta de la luz. ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Me escucha? Bueno, efectivamente, efectivamente, cualquier acuerdo que tenga que ver con compensar a los consumidores va a tener que ser reflejada en un descuento en la cuenta de la luz. Esa es una alternativa. No es la definitiva. La ley no establece tampoco de que tenga que ser ese. Este es el mecanismo que hemos usado anteriormente en demanda contra las empresas eléctricas en que se produce un descuento en la cuenta de la luz. Y según el monto que corresponde va a ser esa alternativa. Quiero decirle que en un acuerdo anterior con Enel, por las nevazones y los cortes por vientos que hubo en el 2013, se logró un acuerdo en que llegó a compensarse 15 veces el servicio no prestado y se descontó justamente de la cuenta. Por lo tanto, hoy día, nosotros que tenemos, estamos defendiendo a todos los consumidores o todos los usuarios de la región metropolitana donde abastece tanto Enel como CGE, creemos que esta es una forma de poder iniciar una reparación por el daño a la brevedad posible para que las empresas tengan también la seguridad de que los clientes van a tener prontamente las compensaciones porque lo que buscamos aquí es que esto sea rápido y expedito. Esperamos que las empresas estén disponibles para llegar a esos acuerdos. Pero la compensación económica sería vía un descuento, no sería mediante un pago en efectivo o una transferencia. Eso no sería. A ver, tendría que ser evaluando daños. Hay otro tipo de daño que muchas personas van a poder alegarlo y que podrían reservar derechos con respecto a nuestra demanda. Hay personas que pueden tener, como los comerciantes perdieron sus, están perdiendo algunos por las 72 horas, todos los productos perecibles. Hay algunos, como por ejemplo, que han sufrido daños por bajas de voltaje, han sufrido daños en sus artefactos. En esos casos, la empresa debiera reparar o restituir, de tal manera de que esa es una manera. ¿Las empresas pueden hacer un aporte, entregar en dinero? Sí, podrían hacerlo. Nosotros mejor lo hacemos de que sea también un descuento en las cuentas. Pero cuando estamos hablando de un comerciante, cuando estamos hablando de hogares en que han perdido todos sus productos perecibles, no sé cómo los vamos a tener que enfrentar para poder, creo que hay manera, pero es una cosa un poco más difícil de que se tenga que descontar de la cuenta. Porque la persona lo que a lo mejor va a necesitar es dinero para poder volver a comprar esos productos. Esto es una parte de lo que muchas veces se ha conversado con las empresas. Hablábamos de que las fallas en equipos de distinto tipo es lo más, no debo decir la palabra fácil, porque en esto no es nada fácil. Requiere trámite, requiere tiempo, requiere mal rato, que nadie quiere. Pero las fallas en los equipos es más factible de poder ser resarcidas, ya que pongamos el caso de un refrigerador, una televisión, una estufa, un aire acondicionado. Si por el apagón, por la intensidad irregular que llegaba a la luz, que no, o que llegue de golpe nuevamente, se produce una falla en el equipo, eso se puede llevar a un servicio técnico, se puede certificar, y uno ir a ANL en este caso o a CGE y decir, oigan, aquí está certificado que debido al corte de luz se me echó a perder esto, necesito que me lo reparen o me devuelven el dinero o me den uno nuevo. Eso es la manera más concreta de poder al menos buscar reparación en los artículos electrónicos. Exactamente. Exactamente. Esa es una de las maneras que se puede hacer y que se hace corrientemente. Esto no es que no se haya hecho. Siempre cuando ocurren bajas de voltaje y ya hay artefactos afectados, las empresas tienen la obligación de reparar o restituir. Y esto se ha hecho siempre y por lo tanto no es algo que sea una novedad. Es parte de las obligaciones que tienen las empresas. Y en consecuencia, eso es fácil. Los otros problemas que hay es cómo se va a valorizar los productos que tiene, por ejemplo, un pequeño almacén, un minimarket, que ha sufrido un corte y que ha perdido todos los productos que tenía para la venta. Ese es otro tema en cuanto a que esas personas que tienen esos comercios podrían reservar derechos y hacer sus demandas en los juzgados policía local. Ese es el punto para poder buscar no solamente la indemnización, sino que también podrían exigir los daños morales que pudieran haber sido vulnerados. Esto es parte de lo que la ley de consumidores protege. Es que cuando usted lo mencionó antes, los daños morales, etc., usted se refería a cuando elementos de trabajo, pymes o minimarkets, etc., perdieron su mercadería, ¿ahí usted se refiere a eso? Porque, obviamente, cuando se daña la fuente laboral, me imagino que ahí tienen que ser recursos judiciales que los propios dueños o eventualmente trabajadores tengan que hacer por su cuenta. O sea, ¿eso se vería caso a caso, me imagino? ¿O usted llaman también a que los contacten o a los mismos CERNAC? Claro, efectivamente, en el caso porque ahí hay que probar justamente el daño que fue distinto a lo que es la demanda colectiva total. Sin embargo, un consumidor que es un usuario que no es comerciante, que es un consumidor residencial, también podría reservar sus derechos. Él también lo puede hacer. Nosotros, en todas las demandas colectivas, los consumidores tienen derecho de aceptar los acuerdos o fallos o conciliaciones a que llegue una asociación de consumidores o el CERNAC, pero eso no quita de que el consumidor puede reservar derechos y hacer una demanda distinta porque considera que tiene más daño de lo que se compensó en ese acuerdo. Por lo tanto, esas son instancias. Lo importante aquí es que en esta demanda colectiva están representados todos los consumidores afectados por este hecho. Y, en consecuencia, eso es lo que buscamos, que los 250.000 o más, todos los que hayan sido afectados, van a estar en la representación de Conadecu y vamos a tener la posibilidad de que sean compensados con el máximo exigido por la ley. Y si hay también dentro de las posibilidades, dentro de la demanda, exigir otras compensaciones que están presentadas también por los daños físicos, los daños psíquicos, daños morales, todo. Y si el tribunal, en caso de que lleguemos a instancias de fallos del tribunal, el tribunal las otorga, tendremos que valorizarlas para que la empresa también los compense. En el caso de hacer acuerdos, justamente es una manera de poder resolverlo como lo hemos hecho en otras oportunidades con estas empresas. Por lo tanto, siempre está abierta la posibilidad de iniciar las compensaciones porque claramente las empresas necesitan mostrar que las empresas reconocen sus errores y están dispuestas a poder compensar, reponer, aparte de reponer el servicio, restituir los daños que se hayan provocado para poder tener una buena relación también con los consumidores. Sí, ahora, lo que voy a decir ahora, que no se entienda que estoy defendiendo en él, para nada, porque yo soy uno de los afectados, reitero, yo me tuve que ir de mi casa de un día para otro porque no tenía luz. Pero le quiero también preguntar si hay que ser igual, bien realistas, con que si una persona, por ejemplo, está muy molesta porque se le echó a perder comida, que tenía el refrigerador, es muy difícil de probar cuánto era, muy difícil quizás de evaluarlo monetariamente y quizás va a ser un desgaste de tiempo, un desgaste de ánimo el intentar buscar una compensación por esos productos en particular. Puede haber sido bastante, si yo no estoy minimizando el hecho ni el desagrado, pero también quizás ser un poco realista es que ese tipo de situaciones, que quizás fueron las mayores o las más numerosas, en realidad, mejor, no digo palabra contentarse, pero resignarse al descuento en la boleta o algún tipo de compensación más colectiva, pero no ir pensando en que efectivamente toda pérdida de alimento del refrigerador o lo que se haya descongelado del freezer en verdad vaya a ser resarcido porque lo más probable es que no sea así. Nicolás, lo que sucedió en el acuerdo del año 2013 fue justamente algo que hay que tener en cuenta. Si bien en el caso de Enel, él hizo una compensación de 15 veces el servicio no prestado, con lo cual se compensó los otros daños que eran la sumatoria del corte, que era no solamente el servicio, sino que también se compensó con una mayor indemnización para poder hacer el descuento en la cuenta. Por lo tanto, ahí quedó con un margen mucho mayor en que por la no prestación del servicio se compensó en 15 veces. Eso fue el acuerdo y con eso quedó compensado también todas las pérdidas que pudieron tener las personas y eso se descontó de la cuenta. Esa fue la solución que tuvimos la vez pasada. Eso es una buena noticia y por último que las personas sepan que está esa posibilidad y que no sean ellas las que tengan que desgastarse e ir a Enel o contactarse diciéndole, oiga, ¿sabes qué? Perdí 5 kilos de carne y otro alimento. Me refiero a que está esa opción para que al menos sea a través de esa vía colectiva el que se pueda tener una compensación mucho mayor que solamente la individual por el tiempo de que estuvo sin luz. Exacto. Muy bien, pues, Enán Calderón, presidente de Conadecus, como siempre, información muy útil y nuevamente, el mal rato para las personas todavía sigue a quienes están sin luz incluso a esta hora del viernes. Muchas gracias por estar con nosotros, que tengan buen fin de semana. Igualmente, Nicolás. Muy bien, yo me paro en mi asiento porque ya está Cocolomba Aijols junto a nosotros. ¡Gracias!